En esta ocasión les voy a hablar de cómo los cerdos estafadores de Emporio Global están organizando un ataque en contra de mi canal. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y lo primero que les quiero decir es, gracias idiotas. ¿Y esto por qué? Por dos motivos. Número uno, pues al estar todos atacando, poniendo comentarios, dislike si quieren, ¿qué es lo que está haciendo? Que mi video llegue a más personas. Muchas gracias por eso. Número dos, pues van a dejar en claro que ninguno de ellos cree en esta basura. ¿Y cómo es que hago esta afirmación? Porque les apuesto un Bitcoin a que esta basura les queda mal a todos en menos de dos años. Y vamos a enviar los fondos desde antes, a un intermediario, para que esta persona le entreguen los fondos al ganador. O sea, para que no tengan forma de esconderse. Así que si realmente creen en esta basura, pues van a apostar. Si no creen, pues dejan en claro que no creen. O sea, si no apuestan, dejan en claro que no creen en esta basura. Y bueno, es bastante evidente porque vean la cantidad de comentarios y al periodo de tiempo que se hace. No dudo que después sigan llegando más comentarios sobre estos celdos estafadores. Miren, para mostrar que alguno de esa estafa es tan sencillo como que... Pues demuestre las evidencias de la actividad económica. Aquí no existe nada. O en su defecto y o su registro ante alguno de todas las reguladoras financieras. Cosa que, spoiler, no va a suceder nunca porque son una estafa. Y pues no tienen forma de mostrar que no lo son. Y bueno, por ejemplo, este es el destafador que por cierto a ti te ha puesto a eliminar el canal. Me dice, guau, cuánto te están pagando por hacer persecución a esta empresa como lo vienes haciendo desde hace tiempo. Lo que estás diciendo es falso. La compañía Emporos Global en las fechas que siempre ha establecido cumplido. Pero esta semana mayo Emporos rastreará nuevamente a la comunidad dejando la mayoría de las deudas. Bueno, sinceramente no importa lo que diga. Eslan Pérez o ella. Darda que hace ese ridículo con este video. Quien dijo que los usados de Emporos Global les pagan con token. Los dólares que alibian en su portal dan opciones de retiro. Entre otras opciones está el token. Con ciertos beneficios que no es obligatorio. Bueno, hay gente que da testimonio de que únicamente les pagan con el token. Karen Bautista, soy fiel testimonio de la puntualidad en los pagos. Yo puedo mostrar resultados. Muestra evidencias de la actividad económica. Karen Bautista, mi compañía. Así es, 100 de más de 300 estafas que he analizado y que han sido... Que en este momento ya todo mundo sabemos que es una estafa. Todo lo es desde el desconocimiento y se nota. Llevo dos años... Ah, ok. La apuesta es dos años a partir de que se concreta la apuesta. Que quede subiendo en claro. Dos años y medio. Ha sido una oportunidad de crecer y tener resultados. Freddy Hernán Machado Martínez. Obviamente, estas personas ganan por comisión de referido. O sea, al ver mis videos y al no tener modo de demostrar que estoy equivocado. Pues que hace organiza este ataque para ver si así pueden entregar nuevos incautos a nuevas personas que estafen. Que eventualmente perderán su dinero. Fabián Vargas. Y decir, no creo que sea fuego, no creo que queme. Voy a meter mi mano para ver si queme. Es así de absurdo. Para que puedas hablar con tanta atropiedad. Difamar es muy fácil. Mira, si estoy difamando, así de sencillo. Atáquenme con toda la ley. Pero, si es una estafa, que ustedes sacan en la cárcel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenemos un trato? Bien. Estos meses han pasado y todo va bien, afortunadamente. Pues sí, así haciendo las estafas de emporio también. Llevo dos años y medio. Ha sido una gran bendición. Bueno, pues ahí veo. Alguien comentó eso, ¿no? Que les digo, pues así dicen siempre las estafas mientras están pagando. Y toda mi familia, muy cumplida en todos sus pagos. Disfruta de viajes y muchos beneficios. A ver, ¿qué le dices a tus afiliados cuando estás a suraje? Pues ahí vas a seguir resumiendo tus viajes y tus beneficios. Y bueno, absolutamente. Bueno, José Miguel Tarazona Cárdenas. Rubícel LP. Que bueno, ahí no se ve. Tal vez no sea parte del ataque. No se ve tan fuerte. A lo mejor coincidió. Pero bueno, los otros sí es evidente. Joao Prada. Absolutamente falso este video. Soy un argumento válido. A ver, evidencias de actividad económica. Y argumento válido, la apuesta. Quiero ver que acepte mi apuesta. Jorge Jiménez. Cuando se habla desde el desconocimiento es fácil. Gracias por la publicidad. Empeorio. Ha sido una gran solución para muchas familias. Muchásimas. Familias que han depositado la confianza de esta gran compañía. Donde, o sea, necesitan gente que se cree que el dinero se genera por generación espontánea o algo así. Que, o sea, les tienen que demostrar. No sean ingenuos. Hernán Montoya. De verdad, la apuesta de una empresa. Como Emporio. Que a través de tres años y medio. Ah, caray. Cada quien la está cambiando, ¿no? Y así han dicho de muchas, muchas estafas. De todas las. Les voy a dejar la lista. Si se me olvidan. Recuerda la descripción. Pero más de 300 veces he acertado ya en lo que hice. En el que no conoce su historia. Está destinado a repetirla. Y obviamente esta estafa, como todas las que he acertado. Pues no muestran evidencias de cómo generan las ganancias. Franci Marroquín. No gasto mi tiempo en eso. Bueno, en el complot. Pero cuando se nota kilómetros de distancia. Que no sabes de lo que hablas. Te diré que no conoces. Estás totalmente desinformado. Ok, aceptas mi apuesta. Si estás desinformado. Te voy a usar a ti de fuente. ¿Qué te parece ser de esta favor? Bueno. Fabio Aponte. Quien lo vive es quien lo goza. Dos años de experiencia. Permiten opinar. En cuanto a la compañía. Obviamente es comisión de referido. A ellos no les importa si es estafa o no. Y verán que no van a aceptar la apuesta. Y van a caer expuestos como los cerdos estafores que son. Porque defienden una estafa de la que están conscientes. Y bueno. Janet Pérez. Me encanta escucharte. Porque tus argumentos son especulación. A ver tú. ¿Aceptas mi apuesta, Janet? Lo que causa el efecto contrario. Lo que buscas. Sí, claro. ¿No? Por eso vienen con miedo. ¿No? Atacar. Por eso es que actúan. Por el miedo que les causa mis videos. Porque. Se los están mostrando a ustedes. La gente se está dando cuenta de la verdad. Ana Pérez. ¿Qué tristeza que tengas? Que no te el pan de cada día desacreditando compañías. Eso sí que es una idea mi sale. Bueno. Yo no necesito YouTube para vivir. Quiero que quede eso en claro. O sea. Esto lo hago. Pues. Me gusta hacerlo. Pero no lo necesito. Yo salí de la carrera de la rata. De acuerdo a la definición de Rocky Yosaki. Y sin necesidad. Andar estafando gente. O organizando ataques. Para defender una estafa. Ni defendiendo estafa. Ni nada por el estilo. Lo real. Los sueños son muchos. Que en algún momento. Quieren emprender. Esto no es emprender. O sea. No. No se engañen. Emprender es quien crea algo desde cero. Y aquí. Pues es un esquema. Pon si es una estafa viejísima. Y bueno. A ver. Si de por casualidad. Llegó otro. En el transcurso de este video. Que no lo dudo. Porque. Así pasan. No. Parece que ya fue el último. Y bueno. Si llegan más. Pues. Les voy a copiar el mismo comentario. Aplicar lo mismo. También son nuestros estafadores. La misma apuesta. Y bueno. Pues no me queda más que agradecerles. Por sus comentarios. Suscripciones. Deditos arriba. Y sobre todo. Por compartir. Como siempre les pregunto. Que van a hacer hoy. Por mejorar su futuro.